Y comunidades a lo largo del río Cancaquí amanecieron bajo una vigilancia de inundaciones repentinas. Grandes pedazos de hielo que se han formado por las temperaturas bajo cero se han acumulado impidiendo el flujo del agua y con temperaturas más cálidas. En el camino hay preocupación por inundaciones. Las comunidades de mayor riesgo es Wimmilton en el condado de Will. A pesar de que funcionarios de esta municipalidad monitorean la situación, le exhortan a los residentes a que estén preparados en caso de desalojos. Mientras que la agencia de emergencias del condado Will trabaja con una compañía privada, esto en un intento para prevenir las inundaciones.